Bueno, hoy estamos con Ulises Chito Forte, presidente del IPCBA, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, bueno, en un año que termina, con cambio de gobierno, con muchas expectativas también para la carne. La última semana en el cóctel de agasajo a los periodistas, un poco nos desafiabas a iniciar una nueva era también, junto con el cambio de gobierno, explicar algunas cosas a la sociedad argentina que son muy importantes para la carne, como por ejemplo, la primera que te tiro es tratar de producir animales más pesados, que tienen, digamos, mayor productividad de carne, e incluso vos decías claramente que son más ricos y la gente lo tiene que probar. Hay una campaña un poco en la gatera del IPCBA tratando de promocionar el novillito especial para terminar con el ternericidio confuso que, digamos, que no le sirva a nadie. Sí, mirá, primero yo creo que el rol de ustedes es fundamental, es fundamental porque hay que transmitir un montón de cosas y por más que uno quiera, si no están todos ustedes con la tremenda cadena de periodistas, sobre todo los especialistas en el tema, difundiéndolo, se va a hacer mucho más difícil. A ver, ¿cómo hacemos para tener más cara en la Argentina? Primero termina con el ternericidio, o sea, para que nos entienda, esta señora que no conoce el tema. Cuando uno va a comer una meliza ternera, se está comiendo un animal que todavía no llegó a la adolescencia, ¿no es cierto? Y vos varias veces lo habrás escuchado, a vos te lo han preguntado varias veces, como a mí, dice, ¿por qué no se consigue esa carne tan rica como comíamos antes? Porque esa carne de novicito que desapareció, novicito especial, de novillo, es de 380, 400, 400 kilos, que es un animal joven, todavía es un animal joven, que es, la carne garantiza la terneza, como el animal liviano, y es mucho más sagrosa. Y a la vez, vos fijate, que a la vez nosotros, si logramos eso, de faenar animales más pesados, si logramos 50 kilos de carne más por animal faenado, con la misma cantidad de animales haríamos 60.000 toneladas más por año. O sea, hoy estamos en un promedio de 330, ¿más o menos? Más o menos, sí, hay que ser muy generoso. La verdad que los promedios, cuando los maneja el INDED, es medio complicado. Bueno, pero en el análisis de la industria podemos hablar de 300 kilos, y habría que pasar a apuntar a 400 kilos por animal para lograr este objetivo. Claro, vos fijate, acá estamos faenando animales de 330, porque hace el promedio con el toro que pesó 600, pero lo que estamos consumiendo es el método muy liviano. Vos fijate que acá estamos faenando para consumo animales de 330, 320, 330, ponele, y resulta que Australia y Nueva Zelanda, que son nuestros especiales competidores, cuando llegan a 380 o 400 kilos, recién no van a correr el desfilo para engordar. Entonces, con la misma cantidad de animales hay mucha más carne. Y nosotros estaríamos llegando, con solo eso, estaríamos llegando a producir 600.000 toneladas más de carne cuando estamos exportando 200.000. O sea, triplicaríamos el saldo exportable. Sería toda una cuota de agentes completa con eso nada más. Así que es un tema importante, ¿no? Más allá después que hay que empezar a... Porque la carne, hoy es un problema en la Argentina, va a ser más difícil hacerla que venderla. Es un bien escaso. Bueno, vamos a hacer el ejercicio para transitar este cambio de era. Para ir derribando mitos o dudas que la gente bien intencionada puede tener. Te pueden decir, bueno, eso es lo que pide el mundo en el exterior para exportar. Pero acá, en la Argentina, la gente quiere en la carnicería, comprar el animal más chico. Entonces, ahí habría como un desfasaje entre apuntar al mundo, como si se liberan las exportaciones, y lo que pide el argentino medio. ¿Vos creés que esos dos mercados se pueden compatibilizar y apuntar a una faena de animales más grandes? Son totalmente compatibles. Son compatibles. Además, vos fijate, creo que tenemos que terminar con los versus. Acá estamos versus mercado interno, versus mercado externo, versus esto, versus lo otro. No es compatible. Nosotros no compartimos... Los gustos nuestros no son para nada compatibles con el gusto asiático. Y con el europeo coincidimos en algunos cortes. O sea, lo único que comemos pulpa milanesa y asado en gran cantidad somos los argentinos. Y resulta que vas a Asia y no te pide pulpa milanesa y asado. Vas a Europa y no te pide pulpa milanesa y asado. Piden carne más marmolada, con más grasa... Claro, Estados Unidos te pide carne de animal pesado, Asia te pide más marmolada. Entonces, podés complementar perfectamente la media red. Acá, el otro día escuchaba una persona que... O sea, dentro del reportaje, viste, que después aparecen los vivos revolucionarios con pseudónimo. Vos hablaste de contento del chingonito horcado, viste. Yo que den el nombre... Uno equivocado no, dice que es el chito fuerte, viste. Eso no te contenta nunca. Ponían como este, la oligarquía, vacú, no quiere que el pueblo argentino coma carne y todo eso. Yo le hago un desafío a todos los oyentes y al chingonito horcado ese que contestó. En el último mes, ¿cuántas veces comió un puchero de caracú? O oso buco, el nombre que vos quieras. Y te va a decir en los últimos seis meses, en los últimos años, cuántas veces consumió. Y te hace muy pocas veces. Y resulta que China, lo que más te lleva es el garrón y el brazuelo, que es el caracú, deshuesado. Por lo tanto, eso queda marcado que no es competitivo. Por supuesto, en algunos cortes sí. No es todo la palacea. Pero bueno, vos fijá, tenemos que recuperar 10 millones de cabezas para tener un toque que teníamos hace 10 años atrás. Ya te lo había comentado. Entonces, no compite. Además, cuando se produce ese cuenso biológico que se está produciendo en este momento, también ahora que es retención de vientres, porque para tener una vaca más pariendo, es una vaca que es una vaca menos que se faena. Los argentinos hemos incorporado a nuestras dietas también la carne que no son las vacunas. Lo cual es un avance cultural muy importante que tiene que hacer una competencia para hacer una oportunidad. ¿No es cierto? Y energizar la carne de cerdo y de pollo con la de vaca. Exactamente, cerdo, pollo, vino. Vos fijáte el desperdicio que hay en Argentina. Si hay algo bueno que tiene que estar totalmente diferente, es el plan ovino. La ley ovino nacional, que es un plan que ayuda a los productores, etcétera, etcétera. Aquí es una forma, Boric, está financiado y muchas veces está subdesarrollado, ¿no? O suba aprovechado. Y resulta que la carne ovina. Yo del IPCB no puedo hacer publicitar. Tengo un comentario, no estoy publicitando, porque si no voy en cana. Pero resulta como es que es una inversión muy rápida, en un año que recupere la inversión y es una carne baratísima de hacer. Bueno, entonces, Macanudo, lo que estamos con la carne de vacuna, trabajamos con la carne de vacuna, promocionamos, etcétera, etcétera. Pero tienen que estar las demás cadenas de la vía, la porcina, eso. Es más, interactuando con el gobierno nacional, interactuando con las provincias, interactuando con el Estado, como para desarrollar más y mejores carnes, si tenemos toda la oportunidad. Por último, Chito, también hay otro desafío que es el sistema de comercialización. Para poder aprovechar todas estas oportunidades, habría que pasar del sistema de media res a cortes por ahí más específicos, para que eso pueda no solo aplicarse determinados cortes a determinada zona que más lo demanden, sino que también se pueda diferenciar lo exportable del consumo interno. Ahí hay un desafío también cultural muy importante. ¿Qué están pensando desde el IPCBA para trabajar eso? Bueno, hay que trabajar. El IPCBA está dispuesto, por supuesto, el IPCBA no tiene la capacidad de fijar política, pero sí de hacer todos los aportes técnicos, científicos, todas las investigaciones y articular muchas cosas para avanzar. Vos fíjate, en el interior todavía se ve el interior. Y yo lo he visto en Avenida Mayo y no digo qué cruces para no mandar en carne al bolichero. Resulta que mientras yo me estaba tomando un café el año pasado, bajaba con una media res al hombre en un restaurante como él y andaba a los garrotazos con las moscas, ¿viste? Uno bajaba la media res, otro andaba a los bolsazos con las moscas. Y bramatología... A ver, no estamos hablando del confín del mundo, de fainando clandestino, no. En el centro porteño se ve eso y en el interior también se ve. Entonces, el avance del desposte, la cadena de frío que se ha respetado, pero no siempre. La integración mejora media res, por eso. La trazabilidad. Vos fíjate, todavía en la Argentina seguimos identificando el ganado por marca a fuego como en época de la colonia, quemando un cuero como en época de la colonia, como es y le adivinamos la edad a los novillos por los dientes. O sea, a ver, la edad a un bicho, como cualquier ser vivo, se le da la fecha de nacimiento y no los dientes. Entonces, bueno, tenemos que avanzar en eso, tenemos que avanzar en la trazabilidad, en la distribución. En los estándares sanitarios tenemos 4, 5, 6 estándares sanitarios, una locura. Entonces, me parece que hubo un retroceso en los últimos 10 años que fue escandaloso. Bueno, hay que empezar a recuperar todo eso. Por último, alguna palabra, una frase de Ricardo Bruchayle, Ricardo Negri y los responsables más directos del área ganadera como Rodrigo Troncoso y Jorge Dillon. Bueno, son gente amiga. Son gente amiga que se puede charlar. A ver, primero, son conocidos del tema. Segundo, dan permiso para pensar distinto. Segundo, tercero, están dispuestos a conversar con todos los actores como es y son conocidos del tema, ¿no es cierto? Después, bueno, se podrá discutir si van por el buen camino, por el mal camino, o sea, no bueno o mal camino, sino si hay coincidencia o no hay coincidencia con lo actuado. Que muchas veces, porque eso me parece que el que no piensa como uno está equivocado. Y no, a ver, todos somos dueños de una tabla relativa, no absoluta. Hay que romper. Entonces, bueno, y con Ricardo muchas veces nos abrazaremos, ya se cuesta, somos dos gringos calentones, pero bueno, el otro día lo dijo en un colega tuyo, lo reconoció. Pero, a ver, son gente amiga, gente honesta y conocida del tema. Así que se va a poder trabajar mucho en conjunto. Muchas gracias. A vos.